7º Lugar Kuruk fue un avatar que pocos conoces pero es reconocido en rescatar su aldea del sur de una confusión de la naturaleza ya que Tribulo conoce uno de los mejores avatar, que conoce el agua control, ya que supo controlar la naturaleza a su voluntad. 6º Lugar Esta una la que es tío del avatar Korra y es que se convirtió en un avatar negro ya que había vencido a Korra y destruyó la fuente del avatar dejando sin conexión con los otro avatar y es que la fuente negra es la que hizo que él se convirtiera en el avatar negro y solo con la misma fuente avatar original pudo destruirlo y dejando en el mundo espiritual en control. 5º Lugar Esta Kyochi defendió su pueblo de los corruptos que manipulaban las demás aldeas y solo un conflicto tuvo problemas con un emperador de tierra la cual fue acusada tiempo después y el avatar lo resolvió diciendo de que se lo hizo y lo hizo por su pueblo que estaba siendo maltratado por corruptos emperadores en su tiempo de su era que estaba. 4º Lugar Esta Roku la cual empezó la gobernazación de la Nación del Fuego la cual provocó hace 100 años y es eran amigos del Rey del Fuego Avatar pero sus ambiciones de su amigo el Rey Fuego fueron más allá de lo que se pensaba pues desde ahí se sostuvo una pelea ya que tiempo después lo cual nunca se sabía nació Aang dejándolo todo en su manos. 3º Lugar Juan es el primer avatar y es por un error que el mismo provocó se convirtió en avatar una lucha de espíritus de Lying y el Yang se desató para cubrir y encerrar los espíritus sin ser controlados por los seres humanos eran los inicios de los seres humanos en la tierra dejándolo así que solo vivían en su voluntad de convivir y no fue así porque gracias a las tortugas y su guía blanca se convirtió en un avatar para tener equilibrio al mundo en terror. 2º Lugar Korra es una avatar ingenua e inmadura lo cual tiene varios maestro para que le enseñen el arte y el control de los elementos pero en todas las sagas siempre es la víctima y siempre por su amigo Slogra que el mundo no sea destruido y creo que la única avatar en conectarse con el primer avatar y ser la primera en tener control sobre el elemento, metal pero a lo largo de sus aventuras conseguió sabiduría en ambos sentidos y sufrió mucho y por aguantar tanto es aquí en este lugar demostrando de por qué es avatar. 1º Lugar Avatar Aang queda aquí en este lugar por lo mismo digo soporto sobrevivir 100 años en un hielo para que después se enfrentara al rey del fuego Ozai para que quitara los poderes tuvo muchas de sus aventuras y sus propios amigos fueron sus maestro para que le enseñaran para ser un avatar y es que los enemigos muchos de ellos se volvieron amigos para luchar contra la nación de fuego y el simple hecho que perdiera el modo avatar la tortuga gigante le concedió es donde regresara a ser el mismo avatar y desafiando al rey del fuego y gracias Rodgu que fue su guía pudo saber cómo salvar al mundo de la destrucción y después de 100 años todo fue tranquilidad y formando una república que fue fundada por él para que después fuera guiada por Korra. ¿Qué avatar es el más fuerte y legendario o qué personaje fue el que dio vida a esta serie? deja abajo tus comentarios de por qué y tu explicación nos vemos hasta la próxima